Ya tenemos un equipo consolidado durante todo el año, el campeonato que trabajamos durante todo el año, en el cual finalizó hace dos semanas aproximadamente el campeonato y ya empezamos a trabajar lo que son los Seven, que es lo que venimos a jugar ahora. Comentanos cuáles son las expectativas, qué metas se han propuesto como equipo. Ya hemos participado en varios campeonatos de Seven, ya hemos salido campeón el año pasado en el Kempes, así que ya tenemos un poco preparado ya el asunto para hoy. Y por último, ¿cómo los ha recibido Río Cuarto en estos primeros minutos que están aquí en las primeras horas? Excelente, la verdad es un lugar muy cálido, muy lindo todo y nos han recibido muy bien. Y pudimos hacer todo lo que respecta a papelería y burocracia, muy bien, excelente, lo han facilitado mucho. Yo particularmente juego hace un par de años, cuando nosotras empezamos en la facultad, nosotros jugamos hockeypista y cuando empezamos a competir en los juegos nos dimos cuenta de que era cancha de once y por ahí físicamente o las distancias no eran las mismas y nos propusimos empezar a entrenar en cancha más grande. Este año por primera vez fuimos a anotarnos a un club, con el entrenador que estemos teniendo, que es la UNR, se transformó nuestro preparador físico, siempre nos apoyó, nos alentó para esto. Y este es el primer año que estamos compitiendo en cancha de once, así que venimos un poco más preparadas, creemos, y estamos muy contentas por eso. Comentándonos el equipo de futsal con el que han venido de la UADE, ¿se conocían de antes? ¿Cómo se han preparado para estos juegos universitarios aquí en Río Cuarto? Sí, no, más que nada nos conocimos, bueno, yo soy de primer año, ingresé este año, y lo conocimos, nos adaptamos bastante bien con los compañeros nuevos de otros años, digamos, y bueno, y metimos, entrenamos, nos juntamos, a conocer un poco y a preparar para vivenciar esto, digamos, como por primera vez va en mi caso también. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué objetivos se han trazado con el equipo para esta instancia regional de los Juegos? Bueno, más que nada primero a venir, a pasarla bien, digamos, participar, conocer también gente nueva, que es lo más lindo, y bueno, si se puede ganarlo, mucho mejor, digamos, pero venir a pasarlo lindo y un buen momento, digamos, una buena semana. ¡Gracias!